¡Muy bien amigos de la pantalla de Gigacom! Amigos del fútbol, ¿cómo están? El placer de encontrarnos nuevamente en lo que es otra fecha más de fútbol. En este caso vamos a llevarle a usted la Liga de la Amistad de Fútbol. En la tarde de hoy, mediodía, bueno ya es tarde, porque se ha corrido ya en el horario de verano, pero tendremos Corralón Córdoba contra el equipo de... A ver si no me falla contra el carnicel de Esperanza, siempre se me va. Ahí está el partido para esta tarde. Se vendrá el arranque, ya Milena comentará y más o menos contará cómo está el panorama para lo que es este partido. Ahí está, se vendrá el arranque del encuentro. Moverá Corralón Córdoba desde la mitad de la cancha, Nardoni con la pelota. Se vendrá el arranque, el juez que da la orden comenzó el partido, ya estamos viviendo la Liga de la Amistad de Fútbol a través de la pantalla de Gigacom, como siempre, el canal líder en deportes. Ahora sí, Milena, ¿cómo te va? Un saludo, ¿qué esperás para este partido? Hola, Rodri, muy buenas tardes. Es un partido importante para lo que es la fecha número 8 de esta Liga de la Amistad. Carnicería de la Esperanza tiene 13 unidades, si no me equivoco, tiene que ganar sí o sí este partido, porque más tarde se van a enfrentar lo que es Balinazo y la pelu de Nahuel, y tiene que asegurarse el triunfo Carnicería de la Esperanza para igualar en puntos, subirse a lo que es la primera posición junto a Balinazo y esperar el resultado de ese partido. Claro, es importantísimo este partido de ahora, de esta tarde, para pensar en la zona arriba, en la zona alta de la tabla. Y así que, frente a un Corralón Córdoba, que tiene menos jugadores, tiene 7, tenía, va a ver si se sumó alguno más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores, sigue con los 7, no está con el equipo completo, lo mínimo y justo, ahí llegó. Llegó justo la mínima para poder disputar un partido, 7 jugadores. Vamos a ver, a simple vista tiene más ventaja Carnicería de la Esperanza, y la diferencia de convertir varios goles, si se lo permite Corralón Córdoba, también le suma para hacer la diferencia con Balinazo. Es importante, no solamente ganar 2 a 0 y luego no ir a buscar, porque ante más goles, es mucho mejor en la tabla, obviamente, para las posiciones. Será tiro libre para el equipo de Carnicería de la Esperanza, atenti con esta pelota detenida, sector derecho de la cancha en el área, está esperando rápidamente al número 11, que es Carlos González, siempre es peligroso, se ve en el centro pelota que viene al área, atenti que va buscando la busca González, le queda la pelota a las manos de Edgardo Ford, de que domina la pelota, rápidamente ya volvía a marcar el hombre de Carnicería de la Esperanza, no le dejaba salida, pelotazo largo, no le queda otra para que corra Nardón y Redondo que juega en el fondo, la tiene con su arquero, juega ahora Baucero, Baucero que abre hasta este costado. Hay mucho espacio para jugar hoy para Carnicería de la Esperanza, veremos si aprovecha, pelota ahora que va trasladando Cristian Fava, Fava que va jugando por abajo, la deja Sile con el toquecito para que la tenga Nacinquín, Nacinquín otra vez hacia el medio, va dominando Pereira, Pereira que la toca otra vez hacia la izquierda, la tiene Nacinquín, Nacinquín por abajo, recibe la pelota Fava, atenti con esta Fava, la pelota para que la tenga Sile, el toquecito viene y está, se viene Piedra Buena y está otra vez en el área, la buscaban todos, una serie de rebotes, le quedó la pelota luego, cuando se metía también Nacinquín, le había quedado la pelota al número 13, a Valbuena, Julio Valbuena y estaba en posición adelantada, Miele. Muy buena intención por parte de Carnicería de la Esperanza, varios toques, va a ser la diferencia para mí el equipo de la Brava, porque está Fava, que es el número 5, acompañado por Piedra Buena también, por Diego González, lo que es mitad de cancha, y son hombres que tienen la posición de la pelota y la distribuyen de la mejor manera, y en la jugada anterior para mí Piedra Buena no se animó a pegarle y filtró el pase y ya estaba Valbuena en posición adelantada. Pelota de Fava, sacaba el remate, muy desviado el tiro, se va la pelota desviada, se va por el fondo, tiro desviado del número 5, será salida para el equipo de Corralón Córdoba, estamos en 3 minutos de juego, la salida quedará a cargo para el equipo de Corralón Córdoba y se nota, se nota la falta de muchos jugadores, porque no la tiene, no puede agarrar la pelota, y además es dueño total del partido el equipo de Carnicería de la Esperanza. Sí, pero puede sorprender, tuvimos varios partidos como Kiosco Juan y despensan ahí equipos que nunca tuvieron la posibilidad de ganar, pero, y también jugaron con 7, con 8 jugadores, y en algún momento del partido incomodan, y de hecho tuvieron la posibilidad de convertir goles, después, bueno, el partido lo terminan perdiendo, pero tienen momentos. Nardoni con la pelota, se viene por el sector izquierdo, la marca es el número 4, que es el número, Adrián, 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 ¿cuánto? A ver, el número 4, se me escapó ahí, Torres, Torres, ahí está, lo tenemos, lo había escrito rápidamente, ni yo me entendía lo que había escrito. Torres en la marca, Nardoni que sale bien de la presión del número 4, Nardoni que tira al centro, más que centro, a las manos del arquero Baucero, pelota para el arquero de Carnicería de la Esperanza, salida en el fondo, será el partido con más tranquilidad en la salida para el equipo de Carnicería de la Esperanza, creo, porque presionar alto no lo va a presionar, Corralón Córdoba, veremos luego cómo se desarrolla el partido, la tiene el balón Pereira, Pereira que la va dejando para que la traslade, Cristian Faval, pasen con proyección, cortaba bien en el fondo a esa pelota Figueroa, balón que no sale de acá del sector, sí sale al lateral, lateral será para el equipo de Carnicería de la Esperanza, lateral ofensivo, estamos en 4 minutos y medio, y hasta ahora busca y busca y busca el que tiene la pelota, posesión casi del 100% para el equipo de Carnicería de la Esperanza. Así es, el equipo de la Brava, tampoco con Rallón Córdoba tiene 7 jugadores, atacar le va a costar un poquito, salvo de un contragolpe, pero no se quiere descuidar en defensa, porque se ataca, no queda nadie atrás, y tiene la posibilidad, Carnicería de la Esperanza, de abrir el marcador. Ahí se acaba de remate redondo, hasta ahora han probado desde lejos, por ahí con la superioridad numérica, quizás serviría a llegar, tocando digamos más cerca del área, en las puertas del área, más cerquita ahí pisando la media luna, porque los tiros hasta ahora han sido desviados, y un dato a tener en cuenta, estaba viendo Nardoni, es el único hombre, y hasta ahora el único que corrió, por lo menos, y buscó la pelota en el ataque, Nardoni es el único hombre en Corralón Córdoba, que está en la punta, y que obviamente intentará desprenderse, de la doble marca, triple que tiene ahí atrás. Sí, podemos decir a simple vista, que por la superioridad numérica, que tiene Carnicería de la Esperanza, va a ser el encargado, de manejar el partido y demás, pero también se le complica, como vos decías en el ataque, están hechos un bloque, lo que es la defensa de Corralón Córdoba, entonces por ahí, para hacerse los espacios, y encontrarlo, y poder filtrar una pelota, ahí sí se les complica, por eso prueban de afuera, que hasta ahora fueron malísimos. Salida de Corralón Córdoba, pelota que va por acá el sector, para que la vaya buscando, volviendo nuevamente a Nardoni, que la pedía, no le llegó el balón, pelota que la va dominando Cristian Fava, la pone a correr rápidamente, para que se venga Diego González, González por la derecha, levanta la cabeza, meterá el centro, a ver, González con el balón, va al trotecito ahora, el centro por bajo, la regala, no, el toquecito al medio, y está, se viene González en el área, buscaba desprenderse, buscaba desprenderse, buscaba abrirse espacios, se iba contra la línea final, para tratar que el arquero también salga, y por arriba quizás, mandarla a guardar, pero le cerraron los caminos, y también se le terminó la cancha, es salida para Corralón Córdoba, no se esperaba para mí, esa pelota, Carlos González, el taco también de Balbuena, para darle el lujo a esa jugada, no se la esperaba, hizo una jugada de más, y ya tenía al arquero Ford encima de él, Nardoni que quería pasar entre 13 y 4, lo cerraron bien, pelota de Fava, la va dejando para que domine el balón, Balbuena, Balbuena que le va a pegar, no, el toque que viene para Sili, Sili con la pausa, vértice del área, izquierdo, ahí está Sili, el tiro al arco, a las manos, a las manos de Edgardo Ford, que se queda con la pelota de lentes, jugando el arquero, salida ahora de Ford, pelotazo que viene hasta la mitad de la cancha, Nardoni que va de un lado para otro, no va a llegar, pelota que pica, y se va, esto es la falta de jugadores, está muy solo, no puede pergeñar nada, pero atenta igualmente Nardoni, por ahí se le puede escapar, a los defensores de Carnicería de Esperanza, salida ahora, para que la tenga rápidamente, el número 5, Fava, Fava con la pelota, lo buscaban en el área, era Sili el que caía, ahí está, se levanta, salida para Corralón, a ver, si puede hacer algo en esta, va jugando Tarragona, la deja rápidamente, para el chiquitito, va corriendo Cardoso, Gustavo con la pausa, le juega mano a mano redondo, se viene Cardoso, corta Nardoni, la pelota que viene para Nardoni, esta es buena, pelota a las manos de Bausero, fue buena esta, cuando subió Cardoso, si estaría el equipo completo, sería un partidazo, porque es rápido aquel, el número 3, subió Cardoso, lo buscó a Nardoni, y luego, la pelota le quedó en las manos del arquero, ya va a comentar Milena, se viene con la pelota, ahora va buscando Balbuena, mete el centro, pelota en el área, otra vez la va buscando, ahora González, González con la pelota, la descarga otra vez, para que la tenga Nassinkín, en las puertas del área, va a sacar el remate, Pereira, dan el pie, le cierran los caminos, le cae la pelota a Nassinkín, la marca es de Figueroa, Nassinkín que jugará, no mete el centro, ahí está el cabezazo, viene pelota al área, le queda el balón a Ford, saldrá Corralón Córdoba, respirará, pero me quedo con la jugada de hoy, de Corralón, en la corrida, por lo menos de Cardoso. Sí, Cardoso junto a Nardoni, Nardoni que es un jugador clave, que tiene el equipo Corralón Córdoba, siempre ayuda a lo que es mitad de campo, baja a recuperar, ahora está muy solo lo que es el ataque, por eso le va a costar, por la inferioridad numérica, pero tiene posibilidades. Ahí está, se viene ahora Carnicería de la Esperanza, pelota que la tiene, la deja Pereira, Pereira en las puertas del área, el toquecito, viene para que la domine, Julio Pedra Buena, Pedra Buena con la pelota, la cambia por el sector derecho, balón de otra vez, de Carnicería de la Esperanza, mete en el centro, pelota que va, cruzó todo el área, fue el segundo palo, Sili que no llegó a conectar, porque el balón ya estaba fuera del campo de juego, pero ahí, para los intereses de Corralón Córdoba, jugó bien la pelota, Cardoso para Nardoni, Nardoni la rebotó al medio, y la perdieron, pero era muy buena, porque estaba, se mandaba el ataque, se decidió atacar, y subía a todos los jugadores. Sí, para mí, la rapidez de Cardoso, le puede aportar algo, y acompañar a Nardoni, para que quede solo en el área, pero siempre tiene la marca de Piedra Buena, si se anima a cruzar la Piedra Buena, que es uno de los jugadores ásperos, que tiene Carnicería de la Esperanza, puede conseguir algo, lo que te iba a decir, sobre Carnicería de la Esperanza, que tienen los jugadores, los delanteros, tanto como González, como también Sili, están muy estáticos, lo que es el área, alrededor sí se mueven y demás, pero cuando tienen la posibilidad, como que les cuesta un poquito. Pelota que va jugando Sili, el toquecito que va, la devolución para Nassim Kim, Piedra Buena que le iba a agarrar, pero corre rápido Piedra Buena, pelota de Nassim Kim, se viene por línea final, por la periferia, mete al centro, pelota al área, cierran, sacan a media, la dejan bollando ahí, queda el balón ahora, en el borde del área grande, la tiene la pelota Fava, péguele, no, el toquecito y está, redondo, la pelota que da, en la cara externa de la red, el tiro fue al primer palo, al palo izquierdo del arquero Ford, fue buena esta, la rimó, le prendió balas, redondo, pelota que dio en la parte externa de la red, esta fue buena de Carnesel y la Esperanza. Sí, por eso te decía que le falta un poquito de firmeza, lo que es los delanteros, redondo es un delantero, está jugando en mitad de cancha, y cubriendo un poco lo que es la defensa, tendría que haber un cambio ahí, que ingrese Jeromínez Pablo, que es más defensivo, y darle el pase para que Redondo vaya al ataque. Lateral en la mitad de la cancha para el equipo de Carnesel y la Esperanza, la jugaba Redondo, el toquecito de Pereira otra vez para Redondo, Nacenquín que la pide solito en el medio, pelota para Pereira, Pereira para Fava, a ver si le va a pegar Fava con el balón, ahí está casi caminando el toquecito de Sili, Fava al arco, el arquero, hasta ahora han salido todas a la posición donde está el arquero, por eso quizás no lo han complicado tanto, o no ha llegado el gol, porque si te das cuenta, todas a donde está el arquero, no han buscado el palo más lejano de Ford, veremos si luego se dan cuenta, o por lo menos tienen alguna ocasión, para acomodarla en la parte más lejana donde está el arquero, pelota, Diena sin quien la tiran hacia el medio, le va a pegar Pereira, a ver, Pereira le va a pegar al arco, el tiro, el tiro rastrero, otra vez al mismo lugar, será salida para Corralón Córdoba. O el equipo de la Brava pega muy malo, Ford siempre está bien parado en lo que es, en su arco se le está complicando, abrir el marcador al equipo de la Brava, para mí tiene que hacer más jugadas, no están muy seguros lo que es tiro libre, por ahí Cristian Fava sí, porque es un jugador que tiene goles desde afuera del área, y también de tiro libres, los otros no recuerdo, pero como te decía, para mí Redonda tiene que pasar al ataque, y ahí cambiaría un poco, porque le pone más ritmo. Cardoso con la pelota, la deja a domicilio para Nardoni, se tira el autopase, la corre Nardoni, pone cuerpo, pelea frente a la marca de Piedra Buena, del número 6 pasa Nardoni, gran jugada, se viene por la izquierda, lo tumbaron, ahí estaba el hombre áspero que usted decía, fuerte fue, es para tarjeta, ahí está, ¿se vendrá la tarjeta? Me parece que la tiene en la mano, ¿o no? No. Bueno, no le sacó tarjeta, fue al piso, lo cortó, y bueno, ocasión, buena ocasión para Corralón Córdoba, que le queda ahora para buscar por arriba, pero tampoco te podés desguarnecer en el fondo. Buena posibilidad, porque la pelota detenida, la única posibilidad que tiene hasta ahora lo que es Corralón Córdoba, de abrir el marcador, de tener una posibilidad de gol, de generar peligro, viste, en el fútbol de primera, no hagan falta cerca del área, cuando van ganando el partido, bueno, acá lo hizo mal Carnicería de la Esperanza. 12 minutos y medio, le pegarán a Ardoni en el área, está solamente Figueroa, y el número 4, que es Tarragona. A ver, ¿qué sale de esto? En el fondo quedan 3 hombres, y ataca con 2, y el que realiza el tiro libre. Le pegarán a Ardoni a la pelota, el centro que va, más que centro fue al arco, la pelota que se fue desviada, buscó el segundo palo, balón que se va por el fondo, será salida para el equipo de Carnicería de la Esperanza, estamos en 12, en 13 minutos ya, 13 minutos del primer tiempo, 0 a 0 están las cosas, un equipo está con 11, y otro con 7, y sigue el partido 0 a 0. 0 a 0, porque las posibilidades, la estuvo toda Carnicería de la Esperanza, pero desde afuera del área, nunca pudieron filtrarla, que es la defensa de Corralón Córdoba. Pelota de Silia, y está en el área, el centro al medio, la buscaba Pedrabuena, saca, falló en el fondo Cardoso, le queda la pelota rápidamente a González, González con el balón, está en el área, González que deja la pelota un poquitito más atrás, para que venga el centro desde la derecha, balón que cruza todo el área, le queda a Silia y veremos que hará, Silia y juega con Pereira, el tiro al arco, por arriba fue recto, fue al medio del arco, pero elevado, el tiro se fue por el fondo, se pierde por el fondo, salida para Corralón Córdoba, no está aprovechando, todo lo que genera el equipo de Carnicería de la Esperanza, toca, toca y toca en el área, pero remata desde afuera, y eso cuesta más, además no están con buena puntería, así que por eso, creo que eso explica el 0 a 0 hasta ahora en el partido. Sí, desde todos los tiros que tuvimos hasta el momento, van 14 minutos de la primera etapa, creo que el que generó un poquito más de peligro, tensión, es recién el de Fabián. Y el de hoy de Redondo, del número 8. Sí. Nada más, todos los demás tiros son desde más lejos, pelota de Fava, la deja para Nacinquín, Nacinquín con un taco corta, le adivinó la intención Figueroa, pelota nuevamente de Nacinquín, pelota de Carnicería de la Esperanza, va Nacinquín que hará, mete el centro, no, el tiro al arco, muy desviado, tienen todo a favor, pero no están haciendo lo más inteligente, que sería llegar más cerca del área, le sobran jugadores, siempre va a haber uno libre, o por lo menos apuntarlo al arco, hasta ahora han sido tiros muy desviados, sigue 0 a 0 el partido, estamos en 14 minutos 50 de juego. Así es, sigue el partido, un poco aburrido, se tornó ahora, porque van tantas, tantas jugadas, y todavía no pudieron abrir el marcador, lo que es Carnicería de la Esperanza, y bueno, Corralón Córdoba tiene que aguantar el partido, y si le queda alguna posibilidad, aprovechar, pero hemos tenido varios partidos, que han dominado, que no han marcado, y que después el otro equipo sorprendió, y abrió el marcador. Mire usted en una corrida de Nardón, y si termina en gol, mire si la cambia, y si corre por acá el sector, queda solo Tarragona, pelota de Nardón, y lo tiene hacia atrás a Figueroa, ya volvió Nacinquín a marcar, porque había quedado mal, porque si Nardón y se desprendía, quedaba solito Tarragona, pelota de Nardón y por la derecha, la pelea, la gana, la tiene Nardón y el auto pasa, y está pelota en el área, sacan a Nacinquín, le queda la pelota ahora, al número 13, que es Piedrabuena, se viene Piedrabuena, rápido, Valbuena, va, Valbuena, a ver, va, Julio Valbuena, perdón, Valbuena con la pelota, la va jugando ahora rápidamente para Pereira, Pereira que se le escapa, le recupera Cardoso, Cardoso que va, corre el número 3, la marca del número 10, que es Pereira, para Carnicería de la Esperanza, Balón de, va jugando rápidamente Tarragona, la deja en el fondo, el toquecito para Rodríguez, Balón de Cardoso, Cardoso que va, Tarragona que pelea, recupera la pelota, el toquecito otra vez, para que se venga con el pase corto para Cardoso, la marca es del número 5, Fava, el toque hacia el medio para Tarragona, van subiendo en la cancha, pero iban escalando, iban avanzando, pero se terminó la jugada, descortado en el camino, ahora a ver, veremos si en este atras de peligro, pelota de Nacinquín, corta Figueroa, Figueroa con la pelota, si viene el número 7, lo ganaron luego, le ganó velocidad Nacinquín, y es un poco de juventud ahí la diferencia. Si, hay un poquito de diferencia, aparte Nacinquín es un jugador, que siempre está rindiendo, siempre tiene muy buenas actuaciones, ahora no se está notando tanto, porque él es más lateral, y ahora está en mitad de cancha, como el que le está costando un poquito, para mí le falta un poquito más de garra, al equipo de la Brava, para así poder abrir el marcador. El centro de Pereira, Iván Palomita, le queda la pelota, la buscaba, la buscaba, piedra buena Darío, pero el arquero, la tiene for, salida rápida de Figueroa, acelere, Figueroa, acelere, pelota hacia el medio, la tiene Nardoni, de espaldas al arco, en la mitad de la cancha, muy lejos, solito está Figueroa y Nardoni, pelota para Nardoni, va frente a la marca, del número 4 que es Torres, Figueroa se golpearon ahí, en la salida, entre el arquero, Nardoni y Torres, el número 4, será pelota de Corralón Córdoba, me parece, a ver, si así es, lo irán a hacer, pasa que está todo el equipo atrás, tardan obviamente en llegar, porque recordamos, si usted recién se suma, hay 7 jugadores para el equipo de Corralón Córdoba, el partido está 0 a 0 en este momento, 17 minutos y medio, jugará de manos, Tarragona va jugando con Nardoni, aguanta la pelota contra la línea de toque, la devolución no la esperaba Nardoni, por eso pierde la pelota ahora, Corralón la va jugando, Nacinquín la deja a domicilio, para que la traslade, y la lleve el número 6, piedra buena, el toque para Pereira, avanza Pereira, cruza mitad de cancha, allá campo contrario, el pase iba, a la corrida de Zili, le cerraron los caminos en el fondo, salida rápida, para que la tenga ahora Figueroa, Figueroa con el balón, mete la pausa, la deja hacia atrás, un compromiso casi, le dio a Tarragona, el toquecito para Nardoni, pide acompañamiento, Nardoni con la pelota, el capitán del equipo, frente al balón, la marca de Nacinquín, intenta adivinarle, van a pelear, no llega Tarragona, le queda la pelota a González, juega González rápidamente, para que la tenga, y juegue Diego González, en este caso, el toque es al medio, se viene Fava, cámbiala que está Zili, está Zili en el área, ahí está Zili, le enganche, sí, tirar al arco, el medio, González al arquero, la pelota le encontró, forra el tiro, la media vuelta, el latigazo, no tan potente, no tan violento, pero latigazo al fin de González, ahí al lado, a uno o dos metros, del arquero, que esta vez, también fue a donde estaba, la posición de Ford, se lo pierde, carnicería de Esperanza, esta jugada, sí creo que tiene que buscar, y no tanto el tiro desde afuera. Así es, tenían la posibilidad, de abrir el marcador, tenían superioridad, eran cuatro hombres, de carnicería de Esperanza, y dos defensores, de Corralón Córdoba, hicieron la jugada, hicieron todo bien, pero no, terminó en gol, para mí el tiro de González, fue débil, también, realizaría un cambio, yo, en este segundo tiempo, lo sacaría a Zili, metería a Jeromínez, que vaya de defensa, y que Redondo vaya al ataque. Pelota de Nacinquin, se viene por la izquierda, a ver Nacinquin, que irá a hacer, la espera, la pide allá, Faba, pelota que viene hacia el medio, para Piedra Buena, le pegarán, el toquecito para Faba, ahí está la pelota en el área, la deja ahora, para que se venga a meter en el centro, rápidamente Balbuena, ahí lo tuvo, ahí en el área, buena jugada, el toque hacia el medio, de Balbuena, desde la derecha, esperaba a Zili, sacó el remate, la agarró como Nacho Escoco, en la altura, el otro día, la tiró arriba, alta esa pelota, se va a perder por el fondo, y será salida, salida para Corralón Córdoba, en 19 minutos 40, del primer tiempo. Tuvo nuevamente, la posibilidad, carnicería la esperanza, con esto que pasó hace un momento, con esta jugada, con lo mal que pateó Zili, ahí retifica lo que digo yo, que tiene que salir, ingresar Jeromínez, y pasar redondo al ataque, porque es un jugador, que tiene las posibilidades, pero por ahí le falta un poquito, más de firmeza, o seguridad del mismo. Se viene con la pelota, Balbuena, Balbuena, el toquecito por bajo, para que la tengan a Zinkiel, la marca es de Figueroa, en el vértice del área, mete el centro, pelota, lo pasó a Zili, la corre ahora por la derecha, balón que está a la derecha, la globa está por acá en el sector, la tiene redondo, redondo el toque para Pereira, deja correr González, la saca a la media, la corre Ford, a ver si evitó el córner, sí, lo evitó, se quedó con la pelota, el arquero de Corralón Córdoba, esto es lo único que espera, no la pudo matar el hombre, no la pudo bajar Nardón, y no la pudo detener a esa pelota, por eso es balón de carnicera, la esperanza se viene con la pelota, Faba le va a pegar, Faba con el balón, quería filtrar el pase, se mostraba González, le cerraron los caminos, salida ahora para que la tenga, rápidamente Cardoso, contra dos hombres, contra Balbuena y contra Pereira, pierde contra Balbuena, se viene Balbuena, meterá al centro, no, se viene, desborda ahora por la periferia, mete al centro, es al medio, viene, 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 gol, 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 González, gol, gol, de carnicería la esperanza, y llegó el gol nomás, a los 21 minutos, del primer tiempo, estaba, Balcaher, tenía la posesión, jugaba, erraba goles también, pateaba desde afuera, tomaba malas decisiones al equipo, pero en esta, la hizo muy bien, corrió, bien desbordó por acá el sector, Balbuena por la derecha, tiró el pase hacia el medio, tomá, no me defraudes, dijo, y González la empujó a la red para ganar, para que gane ahora, Cardoso, y a la esperanza, 1 a 0, frente a Corralón Córdoba. Pasó a ganar el equipo de la Brava, pero si cerrábamos el partido a los 20 minutos de esta primera etapa, si teníamos que elegir una figura, iba a ser Edgardo Ford, el arquero de Corralón Córdoba, porque venía salvando varias posibilidades de gol, también la mala eficacia que tenía para patear los tiros libres, o de afuera del área, el equipo de la Brava también lo ayudó un poco, gana, que anisería la esperanza, merecido sí, porque está haciendo buen juego, aunque por ahí erra muchos goles, pero es lo que tenía que hacer Corralón Córdoba, aguantar hasta donde puede. Claro, eso es lo que tenía que hacer, Hugo desbordó, no el tiro desde afuera, si estás mal de puntería, no es lo mejor, además contra la superioridad numérica, hay que aprovechar los espacios en el área, conteniendo tanta gente, pelota que no llegó a dominar Nardón, y le queda el balón ahora, para que la lleva y la tenga rápidamente, piedra buena Darío que se viene, pelota de Darío, mete la pausa ahora, queda la pelota para Pereira, Pereira que la va buscando, el 10 que se viene, se muestra Nacenquín por la izquierda, Pereira que busca, toca para Nacenquín, esperan en el área González, y también está Pereira, el centro de Nacenquín, ahí está, la busca Basili, la desvía, la corre González, para evitar que la pelota se vaya, la tiene Carlos, el 11 con la pelota, mete el centro, y está el cabezazo, parecía desde nuestra posición, parecía que se metía en el arco, el cabezazo de Diego González, el número 7, pelota que se fue cerquita del palo, derecho del arquero Ford, será salida ahora, para el equipo de Corralón Córdoba, estamos en 23 minutos, 23 minutos del primer tiempo, gana Carnice de la Esperanza, 1 a 0. Tendría que ser más amplia, la diferencia, pero la poca eficacia que tuvo el equipo de la Brava, para poder convertir goles, y también Ford, que respondió de la mejor manera, y la jugada que veíamos recién, de Diego González, la veíamos, si era gol, iba a ser un terrible golazo, con ese cabezazo. Sí, porque estaba muy buena la jugada del centro, el árbitro dice que no hay mano, se viene con la pelota, va avanzando ahora, Torres, Adrián que se mete en el área, gran jugada, Tomás González, ahí está, González, sí, sí, gol, 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 de Carnice de la Esperanza, Esperanza, llegó el segundo nomás, a los 23 minutos 50, de este primer tiempo, gran jugada de Torres, se metió en el área, Tomás y Acero, le dijo, enfrentó al arquero, y otra vez, el número 11, Carlos González, llegó para facturar, la tiró, al segundo palo, el palo derecho del arquero Ford, para mandarla a guardar, y para poner el segundo grito de gol, en este partido, ahora sí se empieza a marcar la diferencia, empieza con los goles, empezaron a caer los goles, gana Carnice de la Esperanza, 2 a 0. Así es, si Carlos González, que es el goleador, que tiene el equipo de Carnice de la Esperanza, junto a Redondo, tuvo la posibilidad dos veces, no perdonó, y si tuviera otra compañía, para mí sería más amplia la diferencia, el Sili cerró varios goles, así que bueno, vamos a ver cómo sigue, y también el cansancio, en el segundo tiempo, va a pasar factura, un día espectacular, pero hace calorcito. Sí, sí, hace calor el sol, parcialmente neublados, vemos algunas nubes, aquí en San Javier, y, pero hasta ahora, se alumbró el sol todo el partido, y en la, y hace calor, así, estamos ya llegando a la primavera, temperaturas casi primaverales, tirando para, un poco verano, en este momento, plena tarde, y el partido que se está jugando, gana 2 a 0, Carnice de la Esperanza, pelota que viene, de Figueroa la regala, porque no hay hombres, le queda la pelota, rápidamente a Piedra Buena, se viene Darío, toca hacia el medio, recibe Fava, solito y solo, este partido, reciben todos solos, salvo en el área, un poquitito marcados, luego, tienen tiempo para hacer lo que quieran, se mete el centro de Balbuena, ahí está la pelota, que le va a quedar a 515, la sacó Fava, el tiro, la pelota que da en el caño, la pelota que da en el caño, si hubieran sido los caños viejos, entraba esa pelota, si hubieran sido los palos, los cuadrados, entraba, pero el tiro se la sacó, se venía a 515, la quitó Fava, estaba en el área, sacó el remate, pelota que se va por el fondo, otro aviso más, de Carnice de la Esperanza, casi el tercero en la tarde, casi el tercero, y te decía que Fava, tiene varios goles, desde afuera, desde afuera del área, también de tiro libre, es un jugador que a mí me gusta, me gusta mucho, es un 5 que tiene, de contención, podemos decir que cuando tiene la pelota, hace jugar el equipo, y si no también baja a recuperar, así que merecido, hasta ahora Carnice de la Esperanza, para mi gusto, faltan goles. Si, faltan goles, si usted ve la lista, solo 7 de un lado, y 11 del otro, la pierden en el fondo, la tiene ahora, la va buscando rápidamente González, el centro, gol, gol, de Carnice de la Esperanza, a los 26 minutos, de este primer tiempo, jugó González, para González, porque desbordó Diego González, el número 7, el toque hacia el medio, para Carlos González, el número 11, que la empujó ahí abajo, para meter el tercero, y el tercero en su cuenta personal, ¿se lleva la pelota? no lo sabemos, pero sí que metió el tercero, gana ahora, cuando termina el primer tiempo, gana 3 a 0, Carnice de la Esperanza, y era lo obvio, por lo menos, viendo los papeles, no fue así, hasta los 20 minutos, que empezaron a caer los goles. Así es, un primer tiempo, que le costó, a Carnice de la Esperanza, a pesar que tenía, la posesión de la pelota, Corralón Córdoba, tenía un bloque, lo que es defensa, entonces le costaba filtrar, le costaba pasar, Ford también, respondió muy bien, varias veces, se quedó con la pelota, y bueno, a partir de los 20 minutos, la figura, era Ford, el arquero de Corralón Córdoba, después Carnice de la Esperanza, se empezó a asociar un poquito más, a tener más juego, y bueno, apareció el goleador, Carlos González. Sí, hat-trick para él, veremos, si me sigue metiendo goles, pero gana Carnice de la Esperanza, 3 a 0, frente a Corralón Córdoba, ahora vamos a una pausa, no se mueva, quédese, quédese, que hay más partidos, y más liga, de la amistad de fútbol, por la pantalla de Gigacom. Superavenida, su supermercado, super, super, recorra nuestras góndolas, y encuentre los mejores precios, en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin halcón, también, artículos de bazar, y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos, al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía, por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado, y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce, somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención, y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 0-3405-424-748. Superavenida, su super, super. Alferro, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes, ropa de trabajo, talles especiales, y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También, créditos con recibos de sueldos, y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alferro, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942, con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño, hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan Ahora 12. 12 cuotas sin intereses, con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Venía Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871, teléfono 424 075. 10%. Muy bien, amigos. Luego de la pausa comercial, estamos aquí ya preparados para vivir el segundo tiempo entre Carnicería La Esperanza y Corralón Córdoba. Ya están los equipos en la cancha, se están acomodando en el campo de juego A ver Ahí está, estábamos hablando justo con el árbitro Hay un pedido de penal, le dicen los muchachos Pero no era penal, no era penal No, se cayó solo Sí, solito y solo ¿Hay algún cambio, Milena, en Carnicería de la Esperanza? En Carnicería de la Esperanza se retiró Leonardo Redondo con la número 8 Ingresó Jeromínez Pablo Como decía anteriormente, que es un jugador más defensivo No coincide con el cambio, para mí tendría que haber salido Sili Pero vamos a ver cuál es la estrategia del equipo de la Brava Arrancó el segundo tiempo Lo estamos viviendo por la pantalla de GigaCom El segundo tiempo entre Carnicería de la Esperanza y Corralón Córdoba se viene con la pelota rápidamente Sili Sili con el toque hacia atrás para que lleve Fava Se manda Fava, lo tiene solito y solo por el sector A González Diego que la toca para Fava Ahí está la devolución en el área La pelota que da en la espalda de Nardoni Balón que le queda a Nardoni Juega Nardoni, solito y solo, no tiene a nadie Pobre Nardoni, en el partido está solo Lo marcan 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 hombres a Nardoni Tiene que jugar ahora con Cardoso El toque para Nardoni Se anticipa bien para ganar a esa pelota Torres la va teniendo Figueroa El toque hacia atrás Regala la pelota Busca ahora nuevamente, la buscaba González Pierde el balón, la tiene Cardoso, recupera Fava Pelota de Carnicería de la Esperanza, la baja González A ver si alguien se desprende Balón de Sili, por acá el sector va corriendo Rápidamente se viene en el ataque Jeromínez, adelantado dice en línea Cuando se desprendía el recién ingresado Pablo Jeromínez, cuando corría por el sector izquierdo De la cancha Una posibilidad que tuvo en el segundo tiempo Ingresó Jeromínez en esta segunda etapa Tuvo la posibilidad, estaba en posición adelantada Pero empezó con otro ritmo Si te das cuenta lo que fue el primer tiempo No tenía tanta intensidad Este segundo tiempo empezó así De mejor manera, así que vamos a ver cómo continúa Pelota en el fondo, Nardoni Que busca pelear contra todos Ahí está pelota jugando La tiene Nardoni, perdió el balón Salida ahora de Redondo Redondo que lleva Torres Perdón, ¿redondo? ¿Dónde anda? En el banco Salió Redondo, lo confundía a la vista Los pelos medio parecidos Pelota ahora jugando El toque que viene para que venga Jeromínez Desbordado, claro El cambio fue Redondo por Jeromínez En el entretiempo Ahí está, se venía el número 2 en la corrida Pelota que da por fuera Salida para el equipo de Corralón Córdoba Que está muy Está solo, está muy cortado Todos atrás Además que faltan muchos jugadores Y Nardoni solo contra todos Salvo que lo tiene que acompañar alguien Este es el hombre, me parece Juega ahora Cardoso Se la lleva con la cabeza Es muy buena esta Pero Nardoni no la acompañó Me parece que lo vio que perdía la pelota Porque si ganaba ahí Tenía que acompañar a Nardoni Por acá del sector Balón ahora de Carnicería de Esperanza Sí, Mile Sí, a pesar que tiene superioridad Carnicería de Esperanza En jugadores Por ahí en defensa No es un equipo muy sólido Le cuesta Fijate que si lo pasaba Torres Iba a quedar Piedra Buena Como último hombre Y ya era la última valla Podemos decir que tenía Cardoso Para poder enfrentarse con Baucero Sí, la última El último escollo en el fondo Para mandarse Y ya llegar Frente al arquero En este caso Baucero Juega ahora La pelota La va dejando Sili Para que la tenga Fava Fava con el toquecito Para Nacinquil Le va a pegar No, mete al centro Era jugada Fava La mata con el pecho Está en el área La buscaba también Sili Ahí está en la corrida Pelota de Ford Balón que le queda Al arquero de Corralón Córdoba Salida rápida Para que la busque Nardoni Nardoni que corre Baja, baja con una mano Corre todas Balbuena Pelea Balbuena Recupera a Nardoni Que intenta ganar Pero la tiene Carnicería la esperanza Salida ahora De Torres Pelota que la tiene El número 4 Traslada el balón Se viene Torres El pase Iba cortada Para González Que corría por el medio Pelota de Cardoso Veremos Se enciende el número 3 El chiquitito Lo acompañan ahora El toque que viene Para que domine La pelota Rodríguez Carlos con el balón El pase largo Lo buscaban a Nardoni Corta Torres Estiró el pie La manda Lateral Lateral Para Corralón Córdoba Ahí tiene la posibilidad De avanzar Algunos metros Corralón Córdoba Aunque pierde la pelota Enseguida Pero vamos a ver Cómo sigue el partido Va ganando Carnicería La Esperanza Por 3 a 0 Puede descontar Corralón Córdoba En algún descuido Que tenga la defensa Del equipo de la Brava 3 a 0 Bien como decías Está el partido A favor del equipo De Corralón De Carnicería La Esperanza 4 minutos de juego De este segundo tiempo Se vendrá El centro A ver El córner Figueroa Lo hará efectivo Va a buscar la pelota Ahora acomodará Desde la derecha Caerá esa pelota Acomoda Figueroa En el área Lo vemos a Nardoni Tarragona Y también va subiendo Iriarte La primera vez Creo que sube Iriarte En lo que va del partido Pelota Para que venga Tarragona Fallaban en el fondo Le queda ahora el balón Al hombre de Carnicería De Esperanza Gana Recupera Tarragona El toque para Figueroa Meta el centro Y ya está Nardoni que la mata de pecho Parece que se acomodaba Como para la chilena A ver ¿Qué cobró? Penal 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 Cobró penal Penal para Corralón Córdoba De Piedra Buena Sí ¿O no? No de Sí de Piedra Buena Sí, sí, sí En vez del número 6 Un empujón cobró Lo agarraban Sí No lo vi bien desde aquí No le voy a mentir Así que No sé Pero la mató con el pecho Se dio a la media vuelta Parecía que intentaba Tirar a una chilena Nardoni Hay penal Para Corralón Córdoba El partido está 3 a 0 Para Carnicería De Esperanza Tiene la posibilidad De descontar Marca la distancia El árbitro En el arco Estaba 2-0 Nardoni Que va a entrar De la pelota El capitán del equipo Frente al balón El juez Que da la orden Ahí está Nardoni ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Corralón Córdoba! Llegó el gol Desde el punto penal Descuenta ahora Como decíamos Leonardo Nardoni El capitán del equipo Desde los 12 pasos La mandó a guardar Al palo derecho Del arquero Baucero Descuenta Descuenta en el partido El partido Ahora está 3 a 1 Gana Carnicería de Esperanza Pero Nardoni Desde el punto penal Facturó Desde el punto penal La infracción Para mí La cometió Piedra Buena Porque era la marca Que tenía Nardoni Seguramente Algún empujón O una sobrecarga Viste Sobre la espalda De Nardoni Sancionó penal El árbitro Convirtió Descontó Corralón Córdoba Que ahora El encuentro Está por 3 a 1 Sigue ganando Carnicería de Esperanza Salida ahora Para Fortes Contó Corralón Córdoba Pelota Que para Cardoso Que no estaba enterado Ahí lo avisó El arquero Se la va llevando Esta es buena Cardoso Si lo pasa A Piedra Buena Es buena Se viene con la pelota Ahí está Cardoso Lo espera Mete la pausa Ya llegaron 3-4 a marcar Se manda en el ataque Tarragona La deja para Rodríguez Pelota en la mitad De la cancha Para Corralón Córdoba El toquecito Que viene Para que corra Nardoni Nardoni Se viene por la derecha La marca Es de Torres Pelota De Nardoni Mete el centro Pelota que desvía Y hay córner Córner Para el equipo De Corralón Córdoba Que busca Y busca ahora 3-1 Sigue el partido Y hubo un cambio En carnicería La esperanza Ingresó Redondo Se retiró Con la 16 Sili Así es Un cambio Vamos a ver Como responde Redondo Lo que es el ataque Vamos a ver Si amplía la diferencia En este 3-1 Y como continúa El encuentro Van 7 minutos De esta segunda etapa Y el cansancio También por parte De Corralón Córdoba Se nota La mata Figuero La tiene en el borde Del área por la derecha La juega hacia el medio Corre Nardoni Si recupera esa pelota Faba El toque que viene Para que corra Y venga rápidamente Julio Balbuena Balbuena que tiene Campos para avanzar 3 contra 3 Ahí está 4 ahora Se suma uno más La tiene la pelota González Va al piso Peliga esa pelota Carlos González Que la tiene La deja Para que la domine Jeromínez Jeromínez Que lo en el toquecito Balbuena que le puede pegar Quiso jugar Quiso meterse hacia abajo Le cierra los caminos Vuelve a recuperar Carnicería La esperanza Se venía Jeromínez Se caía en el área Pero dice el árbitro Levántese No pasa nada Salida para Corralón Se tiró Jeromínez Por ahí Le cobraban penal Pero para mí La jugada La ensució Carlos González Muy bien el pase De Balbuena Pero como que se apuró Un poco la jugada Y ahí se terminó Ensuciando Y terminó la nada Pelota ahora En el fondo Para que la tenga Rápidamente Redondo Redondo Para Pereira El toque La viene a buscar A domicilio Redondo Se viene el número 8 En el ataque Carnicería La esperanza Y la pelota Diego González La devolución Cortaba a Cardoso Saca Si quiere ganar Saca a Cardoso La mata a Pereira Con el muslo Casi la rodilla Pero le queda La pelota a Tarragona El toque Que viene para Figueroa Solito Nardoni Si lo ven Solito Nardoni Se viene Tarragona Tarragona con la pelota No lo vio Figueroa Era el pase Cuando la tenía Figueroa Pero no pudo No fue rápido Para rápidamente Levantar la cabeza Y dar la habilitación A Nardoni Si lo que pasa Que le cuesta Un poquito más Lo que es a Corralón Córdoba Porque no tiene Jugadores muy buenos Ahí está Jeromínez Gol 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 Del equipo De Carnicería La esperanza González creo que La mató para él Pero le quedó la pelota Jeromínez agarró Llegó Le dio un bombazo Abajo Al palo derecho Del arquero Ford La manda a guardar Y pone el cuarto grito En la tarde El partido está 4 a 1 En 8 minutos 45 segundos De partido Del segundo tiempo Gana Carnicería La esperanza Alarga su ventaja Frente a Corralón Córdoba Decía antes Del gol de Jeromínez Para Carnicería La esperanza Que a Corralón Córdoba Le cuesta un poquito El partido Tiene 7 jugadores Pero también No tiene un jugador Veloz Un jugador rápido Hábil Que le pueda Saltear lo que es A Torre y Piedra Buena Y así convertir gol Nardoni con la pelota En las puertas del área Y va a rematar Luego mordió la tierra Le daba con la punta Del botín En la tierra Por eso no sacó remate Pelota de Pereira Pereira jugando con Fava Fava alarga El juego para Jeromínez Jeromínez con el balón Ahí está Mete la pausa Ahora la juega La juega hacia el medio La tiene Diego González La dejaba pasar Balón de Cardoso Salida ahora Para el equipo De Corralón Recupera Redondo La marca es de Tarragona Se va al piso Tarragona Bien Se viene Balbuena Ahora Julio con el balón Se viene Balbuena El toquecito hacia el medio Ahí está Se viene Diego González Habilitado en el área González Jeromínez Muchos toques Muchos toques Igualmente van ganando 4-1 Pero ahí hay que asegurar Está solito en el área Puede rematar Balón ahora De Fava Mete el centro Desde la derecha Pelota que está fuera del área La tiene Pereira Mete el centro González Cabezó a cualquier parte González tenía que direccionarla Se la roba Esa pelota Jeromínez Se la robó el arquero Cuando tenía la pelota Luego del mal cabezazo De González Pero ahora la pierden El balón Esto es una Se presta en la pelota En el fondo Será córner Para Carnicería de Esperanza En 10 minutos 20 Del segundo tiempo Mucho toque Carnicería de Esperanza Algunos acertados Otros no tanto La mayoría no Hacen un poquito más larga La jugada Tratan de sobrepasar el tiempo Ahí está Gol González Gol De El equipo El equipo de Carnicería de Esperanza González 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 que se había matado Llegó Para rematar Luego Redondo Y mandarla a guardar Gana ahora El árbitro lo da por terminado La mejor decisión 5 a 1 Terminó el partido Con 7 jugadores Corredor a un Córdoba Redondo Con ese golazo Al final del partido Estábamos en 11 minutos Pero final del partido Porque el juez Ya lo determinó así Ganó Carnicería de Esperanza 5 a 1 Y ahora Milena Comenta y analiza Más o menos Qué pasó en este partido 11 minutos Terminó en la segunda etapa Terminó el partido Entre Corralón Córdoba Carnicería de Esperanza Que goleó Por 4 a 1 Pudo descontar El equipo de San Javier Desde el punto penal Un penal Realizado por Por Piedra Buena El encuentro fue raro El primer tiempo Dominó totalmente Lo que es Carnicería de Esperanza Pero no podía convertir Probaba desde afuera Del área Y demás Pero no se le daba Muy buena respuesta Delgado For El arquero de Corralón Córdoba Después empezaron A llegar los goles Acompañado de Carlos González Que es el goleador Que tiene este equipo Y ahí como que Tuvieron más confianza Y tuvieron más posibilidades De convertir gol Y bueno Corralón Córdoba Hizo lo que pudo Aguantó Aguantó este partido Tuvo la posibilidad Desde el punto penal Y la supo aprovechar Pero no la alcanzó Ahí está Bien como marcabas En el análisis del partido Hat-trick para González Y un gol de Jeromínez Y también redondo En el final del encuentro Terminó el partido 5 a 1 Partido extraño Por la falta de jugadores Y demás No se desarrolló En su normalidad Con todos los jugadores En los ataques Pero bueno Partido al fin Que gana Carniciela de la Esperanza Y le sirve Porque tiene 4 en la diferencia De gol 5 goles Más el que le convierten Es 4 en el total En la diferencia de gol Y le sirve obviamente Para ganar Y esperar los partidos Que vienen Así es Con este resultado Con esta victoria El equipo de la Brava Igual en puntos A Balinazo Tienen 16 unidades Pero vamos a ver Como sale El encuentro entre Balinazo Y la pelu de Nahuel Que son el primero Y el segundo En la tabla de posición Partidazo que se viene luego Ahora a esperar El equipo de Carniciela de la Esperanza Que pasa después En el próximo partido Y obviamente está cerquita Peleando ahí arriba Veremos que termina pasando Luego se lo comentaremos El martes El miércoles Perdón Con Giga Sport Con todos los detalles De lo que dejó El fin de semana En materia de deportes Muy bien Gracias Mile Gracias Luchi Por las cámaras Captando toda la acción Todos los detalles Nos vemos La próxima Cuando el deporte Nos convoque Cuando haya fútbol O básquet O lo que sea En la pantalla de GigaCom Siempre estaremos Un saludo Nos vemos Chau chau Fue una producción De GigaCom